Sí, por esta decisión y mandando a nuestro gobernador de ir y estar con la gente, de acompañar al pueblo, de recorrer los barrios y los pueblos, de tocarle la puerta al vecino para recordarle lo poderoso que es la conciencia y la toma de medidas de prevención, ratificar este compromiso que tenemos en el gobierno de la provincia de Jujuy, de estar con el pueblo cuando más lo necesita y haciendo esfuerzos interministerialmente desde el Ministerio de Desarrollo Humano. Tenemos cuatro líneas de trabajo que seguimos ejecutando en el marco de la pandemia, el Plan Adulto Mayor, que tiene líneas de contención, de relevamiento, pero también de asistencia que estamos desarrollando en toda la provincia y este rastrillaje también nos ayuda a identificar a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. El Plan Integral para Personas con Discapacidad, que busca a los vulnerables, entre los vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad y también el programa Barrios Vulnerables, que estamos trabajando en toda la provincia de Jujuy con el Ejército. El día de hoy, acompañando al equipo de los distintos ministerios, del Ejército de Salud de Nación, para decirle al vecino, al jujeño, que estamos en este proceso juntos, que la unión, el compromiso, la conciencia y la responsabilidad es lo que nos va a sacar adelante. Y para decirle que hay un Estado presente, para no solo avanzar, abordar la situación sanitaria, también la situación social. Un recibimiento y un agradecimiento de parte de la población, de la presencia de las autoridades. Nosotros siempre hemos sido un gobierno y tenemos un gobernador de cara a la gente, con una vocación de compromiso con su pueblo. Y ese es el mandato y las instrucciones que nos da. Y nosotros, desde el Ministerio, tenemos esa vocación de ir y estar, recorrer, hacer territorio y desde el vínculo con la gente, hacer las agendas de trabajo que definan prioridades para darle solución a la problemática a nuestro pueblo.